Casualidad quieres llamar A este encuentro amoroso que vivimos ayer Casualidad quieres llamar A este encuentro amoroso que vivimos ayer Vamos, la vieja Casualidad quieres llamar No me buscas mi saborcito es la verdad No me buscas mi cariño es la verdad Y nada, tal vez Walter Pérez Que no te gustó Una casualidad Así es, recita ¿Por qué no aceptas que tú solito te gustaba? Mi cariño Para el ingeniero Walter Pérez Te siente creyente Que parte del travieso bailar Su amiga y su bendito Por supuesto Salve, compañero Pérez, mi cariño Ay, ay, ay Te dices una bonita melodía ¡No, no, no! Y hasta que Tú te ensayamos De nuestro amor Fue fantasía Y de tus maletas Ay, 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 ay Te rayes Mucha Mirad, marido De ti En vano, cantas Dinorarlo Y no te olvides Yo me pienso A ver, a ver Mira, amor Y tampoco, tinor Una máquina No te olvides Para el miero No te olvides No te olvides Solo te olvides Que te olvides Y sin En pasillo Ay, 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 que bonito Con cariño para ti eres un hombre